La mayoría de las lavadoras... ...arrugan. En cambio, la lavadora Computer 3 de FENSA... ...no arruga. Gracias a la innovadora tecnología de su sistema HidroStop... ...que deja su ropa flotando hasta que usted lo desee... ...a su control de temperatura y a su exclusor de centrifugado. Así, su ropa quedará limpia y libre de arrugas... ...lista para un planchado fácil. Otra innovación tecnológica, FENSA, hecho para la mujer. Bien hecho.